Seguramente alguien mejor Si a ti te gusta no tengas inconveniente Serme sincera y por tu bien te dejo en paz Te amo y no sé que tanto te importe Que por ese mismo amor renuncio a ti No sé cómo desprenderme de tu vida Si me toca lo hago porque seas feliz Prefiero evitar que me engaño Tal vez que me acabe una posible traición No es fácil lograr olvidar Que este amor es muy grande para esta decisión A veces conmigo eres cariñosa Y siento que me amas de verdad En ciertas ocasiones tú te alejas Mi presencia te incomoda Que será seguramente alguien mejor Que yo te busca Y te seduce soporte de galán Si a ti te gusta no tengas inconveniente Sedme sincera y por tu bien te dejo en paz Prefiero evitar que me engaño Tal vez que me acabe una posible traición No es fácil lograr olvidar Que este amor es muy grande para esta decisión A solas tendré que olvidarte O buscar quien se quede con mi triste corazón A solas tendré que olvidarte O buscar quien se quede con mi triste corazón